Amigos bien nosotros, hoy nos encontramos del hermoso pueblo de Cuamo con nuestro amigo Jerry. Jerry gracias por estar con nosotros, mira a vosotros. Bienvenido, gracias. Jerry, cuéntame, ¿qué es esto? ¿Este cine? Teatro Hollywood en Cuamo. ¿Y de qué trata el teatro Hollywood? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué exhibe? Tenemos películas y obras de teatro, se pueden hacer graduaciones, entre otras cositas pequeñas. ¿Y qué horario presentas tus películas? Depende de las películas, ahí se hacen las tandas. Como sábado y domingo, puede ser tres tandas, tres, seis, ocho y media. ¿Y la semana presentas películas? Sí, lunes a viernes, seis, mayormente, y ocho y media. Seis, ocho y media. ¿Y qué tipo de películas? ¿De antes, clásicas o películas? No, estrenamos, tenemos las domingueños ahora mismo, pero han venido estrenos. ¿No vienen aquí a ver a Rocky parte 2? No, no vienen a ver a Titanic. Tampoco a Titanic. Entonces, además de obras de cine, tú me estás diciendo que tienes obras pequeñas, como de colares, etcétera. Ok, que también está disponible para adquirir espacio para personas. Sí. ¿Y de cuándo tú estás aquí, Jerry, que yo veo esto como que nuevo? Yo estoy desde 2012, pero el teatro Hollywood estaba en 1918 con otro nombre, que era Teatro Tapia. Entonces, el huracán San Felipe, en 1928, ahí cambia a teatro Hollywood, los remodelan, pero se remodeló otra vez en el 2012. ¿Y dónde estamos localizados? En el Calle Valdoriote, número 6, aquí en Cuamo, Puerto Rico. Estoy al lado, para los que son como ellos, son nuevos aquí. Estamos cerquita de la iglesia, entonces, ¿sabes dónde están las banderas? Pues casi antes, ¿verdad? ¿O encima? Sí, sí, al lado de la alcaldía también. Y al lado de la alcaldía de Cuamo. Jerry, página de Facebook, ¿qué te consiguen? Ah, la página de Facebook, Teatro Hollywood, en Cuamo. ¿Algún número de teléfono? 787-803-1070 o el 803-174. Excelente, Jerry, gracias por estar con nosotros. De nada a ustedes.